La gente con el coronavirus como que no quiere salir, hay algunos que no quieren salir y otros que sí quieren salir porque hay gente como que no le están dando mente. Yo siento como que hay personas que no le están dando mente. Vamos a ver uno de los videos que se han publicado en las redes. Gente que están como desorientada, como que ven esto como un chiste. ¿Está tomando usted para prevenir el coronavirus? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué medidas se está tomando para no contagiar? No estoy tomando nada. Pero no se está lavando la mano con más frecuente. No, yo me lavo mi mano. Vamos a ver otro video de gente que están opinando y diciendo cosas incoherentes. Mire este señor, dice él que a él le gusta que esté el coronavirus. Oye que barbarazo. A él le gusta que esté el coronavirus porque él no entiende que aunque tú tengas mucha venta hoy, eso no significa que se va a reflejar siempre. Vamos a ver lo que dice el señor. Yo estoy agradecido del coronavirus. Aquí ha sido una demanda demasiado grande. De verdad que quisiera que viniera más virus porque aquí se ha vendido más. De todo lo que dice el señor. Que a él le gusta. A él le gusta que haga coronavirus. A él le gusta, mire. A él le gusta que haga coronavirus. Yo no entiendo esa vaina. Dije, ¿por qué gana dinero? Pero charlatanazo. ¿Tú no te das cuenta que tú vas a vender mucho en unos días? Después, tú no vas a vender mucho. Eso es ahora que muchas personas, después a la persona se les va a hacer más difícil comprar. No sea tan bruto, viejo. Deja de estar diciendo en televisión cosas así, motivándole a la gente. Y hay gente que se lo van a creer eso. Hay gente que se lo van a creer. Vamos con otro video de lo que han salido. Porque han salido tantos videos de gente, mira. Y yo tengo que sorprenderme. Ah, bueno. En esto tienes razón. Estos muchachos son de una fortaleza. Creo que de Santiago. Déjame ver. De Santiago Rodríguez. Y ellos piden que no lo visiten. Ellos dicen que no, que no lo visiten. Que ellos no quieren que la gente de afuera le lleve el virus. Vamos a escucharlo. Los internos de Santiago Rodríguez aquí. Quieren hablar sobre su visita. ¿Qué usted dice, señor? Bueno, nosotros tenemos para decirle que en verdad nosotros no queremos que entre visitas. Porque queremos cuidar nuestra salud. Porque en verdad estamos dando cuenta que la calle es demasiado río. Y como nosotros aquí adentro no tenemos por ahora. No queremos que el que venga de la calle venga a infectarnos. No es que estamos en contra de nada. Estamos a favor de todo. Se está haciendo por nuestro bien. Lo que yo quiero es que nos prohíban la visita. Porque en verdad nosotros hoy no la necesitamos. Queremos que la cosa se ponga mejor. Porque en verdad nosotros queremos estar ahí bien. Y estamos dando cuenta que esta enfermedad, por lo que veo, va a afectar a muchos ciudadanos. Y pueden traer un ciudadano con el iris y infectarnos a nosotros. Yo quiero que los presos, si están de acuerdo, digan si quieren visitas o no quieren visitas. ¿Qué ustedes quieren, presos? ¡No! Mira, Néstor, ahí están los presos son responsables. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Ahí están los presos. Los presos están... Son más responsables que muchachos. No, y en la realidad, no nada más en esa fortaleza, sino en todas. Porque imagínate, infectan un preso inmediatamente. No va a dar tiempo a sacarlo ni a ponerlo en cuarentena. ¿Y se van a poner todo? ¿Y se van a poner todo? Se van a poner todo. Tienen mucha razón. Deben tomar esa medida en todas las fortalezas, señores. En todas. También otra cosa. Esto parece un día de huelga fallido. Cuando la huelga como que no se da bien. Completa. Que no se da completa. Señores, debemos tomar en cuenta que nos están cuidando. Sí. Nos están cuidando y usted tiene que tomar esa medida. Mira, si usted ve una cuarentena, tranquilo en su casa, el que tenga que ir a trabajar, usted va y trabaja, coja la medida, lávese la mano, no haga contacto con gente. O sea, una doña que dice que se laven la mano cada 4, 24 horas. Cada 24 horas. No, porque tú te puedes guiar de ahí esos videos de cómo que estamos parados. Ese señor dice que él le da gracia al coronavirus. Es una cosa de ignorante. Mira, este es un país que yo creo que hay dinosaurios todavía aquí y indios. No, es sin relajo. ¿Cómo ese señor? Ni en Checha, ni no en Checha. Y esa señor. Aquí hay muchas personas. No es como esos países que tienen 4.000 años más que uno de luz. ¿Usted entiende? ¿Qué pasa? Usted no puede ser tan bruto. Es cuidando lo que está. No es que usted esté infectado. Que usted lo va a atrancar. No es eso. Es para que el virus no se propague. Aunque el ministro de Salud Pública ahí no sirve para nada. Oye, si tú eres amigo, tú eres mucho amigo en el gobierno. Yo creo que hay otra. No es que ellos no sirven para nada. ¿Tienen su falla? No, no. Falla no. Ese ministro pudiera ya el señor magistrado Danilo Medina. ¿Por qué? Debía quitarlo. Dame una razón. Una razón que se ha equivocado varias veces. ¿Cómo con qué? ¿La vez que se ha equivocado? Varias veces se ha equivocado. Y te apuesto que el número que dan no es el preciso. Yo te apuesto a ti que hay más. Usted tiene que hablarle con realidad. Yo no puedo decir que hay más. No, yo no confío. Están especulando mucho también. No confío, no confío. Te voy a decir por qué están especulando mucho. Aquí ha pasado unos casos en San Francisco y Macorís. Y ya lo quieren vincular con el coronavirus sin informar. Es que la gente pregunta. La gente tiene que preguntar. Sí, pero que la gente no puede especular. Inmediatamente tiene... Que no puede especular. En todos los países del mundo. El director de Salud Pública ahí aquí. Pero escúchame. En todos los países del mundo. Nadie puede a boca de jarra ni de vaina. A dar informaciones que las autoridades no han dado. No pueden dar autoridades. Usted no tiene... Lo dijeron muy claro. Solamente las autoridades pueden informar si es coronavirus o no. Y ya la gente aquí, en el caso de San Francisco y Macorís, sin tener una prueba, están hablando a lo loco. Espere que el Ministerio de Salud lo informe. Porque eso puede ser que sí, pero puede ser que no. Y hay gente que se vuelvan locos en ese tipo de casos. Pero mira, lo que yo me explico es... La gente tiene que dejarse llevar por las autoridades. Lo que yo me explico es, Génesis, que aquí debe haber un vocero de Salud Pública o... Aquí lo hay. Sí, pero que inmediatamente eso, las dos personas hoy, que eran dos conocidos míos, lamentables a muerte, debieron de una vez, ese vocero, con los papeles en la mano, de por qué fallecieron unas ruedas de prensa de una vez. Eso sí, eso sí. ¿Estoy equivocado o no? No, ahí yo te doy la razón. Pero el hecho de que ellos no han dado la razón... Para que la población se esté tranquila. Está bien. Yo te... Ahí yo te doy la razón. Ahora, el hecho de que Salud Pública no ha informado y no ha aclarado cuáles fueron las razones de la muerte de esos jóvenes que murieron en San Francisco de Macorís, no significa que nosotros vamos a estar por las redes sociales regando cosas que son mentiras. No se puede regar cosas que usted ni siquiera sabe. Usted no es médico. Usted estaba ahí. ¿Usted qué más sabe? Porque hay gente que cree que son los que más saben. No, porque a mí me dijeron. ¿Quién te dijo a ti? Espere que las autoridades... Y los medios de comunicación informen. Y algunos medios de comunicación tienen que ser responsables. Y si ponga el director de Salud Pública que lo diga y lo confirme en un video, porque eso no es difícil. Con un video usted lo confirma. Que él mismo lo diga. No que usted lo diga. Entonces, yo creo que la población a veces se deja llevar a veces de las emociones. Tenemos que cuidarnos y tenemos que estar en su casa y todo el mundo trancado. Y es así que tiene que ser, como dice el presidente. Pero tampoco vamos a informar cosas que son mentiras y que usted ni siquiera sabe. A mí me tiró más de 50 gente... ¿Y a mí? ...preguntándome. Dije que si ese muchacho joven murió... Yo no sé. Mira, ahí están estos. Ya, ya, ya. Ya se ahogó. No, ya. Ya estamos paniqueando. Un saludo que se paró con Don Melton Pineda. Sí, sí. Pero el coronavirus es una gripecita, porque yo tengo... No, es algo serio. Señores, no, fuera del coro. Fuera del coro. No, es algo serio. Lo que pasa es que la gente en las redes sociales y en los WhatsApp y en el... Comienzan a publicar informaciones falsas sin el Ministerio de Salud ni las autoridades confirmarlo. A mí no me interesa si están atrasados, si están adelantados, si no lo han dicho. Eso no es una competencia de uno. Ellos son los que lo tienen que informar. ¿Por qué? Porque si un ejemplo... Usted viene... Vamos a poner un ejemplo. El establecimiento de... De nuestro amigo. De los que crean en la libertad. No voy a mencionar el nombre. Para no darle cuña. Que trabajaba uno de los muchachos que murió. Santo, nuestro amigo santo. Viene y decimos que sí. Que sí, que eso fue por tal virus. La gente le cae a ese negocio sin saber. ¿Usted entiende? Entonces, por eso son cosas, son temas serios. Pero eso se controla. Eso se controla. Ahora, inmediatamente, Salud Pública lance un comunicado. Eso de una vez se resuelve. Todo el mundo callado. Porque ya las autoridades desmintieron los rumores. Pero las autoridades de aquí las matan para cobrar. Para más nada. Un saludo a Adilenia que nos está viendo en el madrigal. Y un saludo para Víctor Puntiel. Ay, ay, ay. Víctor Puntiel, papá, anuncio. Y la mamidol. La mamidol que no está viendo. La mamidol. La mamidol. Un saludo a la mamidol. Entonces, a veces tenemos que tener eso. O sea, tratar de no regar noticias a los locos. Sin saber. O sea, usted tiene que tener cuidado. Miren, esperen que el Ministerio de Salud lo informe. El Ministerio de Salud lo informó. Bien. Porque usted... Que lo diga a las 8 de la noche. Lo diga a las 1 de la mañana. Es lo mismo. Ustedes... Que lo diga a temprano. Que lo diga a tarde. A ustedes eso no les va a afectar. Esperen que sean ellos que lo digan. No estén creando noticias que no son. Vamos a ver un video en estos vlogs. Cuando volvamos, vamos con más con los sobrosos. Salos para allá. ¡Ya! ¡Pues en vivo! Es así que...